Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero enseñaros plantas, tanto comestibles como medicinales, como alguna tóxica, de los bordes, sobre todo de los bordes de los caminos, pero también alguna del monte. Voy a hacer una ruta y todas las que vaya encontrando os las voy enseñando. Tened en cuenta que cuando se cogen plantas, sobre todo las de los bordes de los caminos, pueden estar contaminadas, ya sea por algún agente químico, si están cerca de cultivos, o también por la misma orina de personas, animales domésticos o animales salvajes. Para evitar esto, si cogemos alguna planta del borde de los caminos, siempre procuraremos que no tenga ningún síntoma de estar quemada, porque puede ser que haya sido fumigada previamente, y las lavaremos en casa, siempre en un bol, con una gotita de lejía. Las lavamos ahí bien y después las enjuagamos en el grifo del agua. Bien, espero que os guste el vídeo y empezamos con las plantas. Bueno amigos, a ver si el viento me deja. Esta planta que tenéis aquí, no sé si la... Supongo que la conoceréis ya todos, esta de aquí. Esto es ortiga. Bien, la ortiga, como sabéis todos, tiene unos pinchos en las hojas y en el tallo, que son urticantes. Entonces, para recogerla tenemos la mejor opción, que es usar un guante. Y si no tenemos guante, hay que recordar que la ortiga, si la tocamos de abajo a arriba, no pincha. Sin embargo, si la tocamos de arriba a abajo, nos llevamos todos los pinchos, y va a ser muy desagradable. De acuerdo, todos conocéis los beneficios de la ortiga, es un remineralizante muy bueno, tiene muchísimas otras propiedades, que ya ahora mismo no recuerdo, pero es buenísima. Yo ahora voy a recoger un poco para hacérmela en un zumo. Las maneras de usarla es, o podemos cocerla para quitarle esos pinchos, o las podemos preparar en infusión y bebernos el caldo, o en crudo deberíamos de machacar hasta ya licuarla prácticamente. Entonces también dejaría de ser urticante. Es un muy buen comestible si sabemos manipularlo. Bueno, a ver si el viento me deja, que hace un viento impresionante. Esto de aquí son malvas, que también son muy muy conocidas. La malva es muy buen comestible. Siempre buscaremos las hojas más jóvenes, no estas. Siempre las hojas más jóvenes. Y luego cuando la flor también es comestible, y después cuando eche el fruto, que es una especie de tomatito, bueno, de pequeño le decíamos tomatitos. Ese fruto también es comestible perfectamente. Como digo, siempre las hojas más jóvenes. Estas están ya muy ásperas, se puede comer también, no pasa nada, pero están demasiado ásperas. Entonces siempre vamos a buscar, pues, por ejemplo, estas. Estas jóvenes son mucho más tiernas y están mucho mejor. Esta me la como ya. Bueno, esta mata que veis aquí con pinchos, esto es una esparraguera, que bueno, cuando tiene algún brote que desgraciadamente ahora mismo no tiene, bueno, no veo suerte. Cuando los brotes están, a mí me encantan, están buenísimos. Y bueno, para cogerlos simplemente hay que doblarlos y por donde parta es por ahí por donde hay que cogerlo. Bueno, esto sí que es madrugar. Esto de aquí es un hinojo y como veis van brotando. Está brotando ya. Ahora mismo hoy es, estoy en marzo, vamos, estoy, no se puede decir siquiera que haya empezado la primavera. Y fijaos, ya tengo aquí algo de hinojo. Estos brotes los cortáis, los picáis un poco y los podéis mezclar como si fueran eldo en cualquier preparación. En ensaladas le da un toque anisado que está muy bueno. Bueno, pues estoy aquí en un bancal abandonado, que mirad cómo está de color morado total. Bueno, pues esta planta os la quería enseñar porque es una planta, una de las primeras plantas comestibles que salen en primavera. Hay dos que son las que primero tienen la floración. Una es la rabaniza, que tiene una flor blanca, ahora si veo alguna os la mostraré. Y estas se llaman, estos son collejones. ¿Veis? Estas hojas tiernas se pueden comer crudas. Tienen un sabor igual, prácticamente igual al de una espinaca cruda. No es que tengan muchas propiedades, o al menos son bastante desconocidas. Y esta planta se ha usado como alimento para el ganado, para labras, ovejas, cerdos, vacas, todo esto. Y bueno, pues es una de las primeras plantas comestibles que hay. Se puede comer tanto en crudo como cocinadas o en ensalada. Están buenas, ¿vale? No saben nada mal. No tienen excesivo amargor ni nada. Ahora, fijaos, este bancal, lleno de flores blancas, hay unos olmos. Esas flores blancas se llaman rabaniza. Y es una de las primeras plantas que salen en primavera. Si nos acercamos, aquí la veis, junto con un montón de abejas que están ahora mismo libando. Esta planta es comestible y además a los conejos les encanta porque es una de las primeras plantas que aparecen en la primavera. Muy abundante, como veis, siempre en bordes de caminos y terrenos de cultivo. ¿Vale? Bien, aquí tenéis esta plantita de aquí. ¿Veis los característicos, estos corazones que tiene? Vale, pues esto se llama bolsa de pastor. La bolsa de pastor es una planta muy buena para comer. Estas hojas de aquí que tiene, estas hojas se pueden comer tanto crudas en ensalada, como en tortilla, como en hervidas. Tiene un sabor un poco amargo, pero hirviéndolas se le quita. Si no queréis tan amargo, pues se le puede quitar sin mayor problema. Esta me la voy a comer así, que están bastante limpias, porque ha llovido estos días y se han lavado. Aparte, por aquí no pasa ni ganado ni nada. ¿Vale? Esta planta la he usado yo en infusión para aliviar los dolores de pecho, los catarros y todo esto. También es diurética, también es digestiva. Y es una muy buena planta. Además, es muy fácilmente reconocible por esas bolsitas que le dan su nombre. Bueno, aquí en estas piedras veis esta planta. Su nombre es reseda. Y la reseda es comestible, sobre todo cuando es joven, las hojas basales jóvenes y los tallos jóvenes también. Porque es una planta que es bastante amarga también. Entonces, esta se suele comer, como digo, hojas y tallos jóvenes en tortilla. No están nada mal. Pero yo prefiero cocinarlos, porque es una planta que tiene un rebusto bastante amargo. Pero es perfectamente comestible. Además, muy común. Aquí quedaos con el detalle de las flores, porque es lo que primero se ve de las plantas. De esta planta, para reconocerla. Bien, amigos, aquí tenéis esta planta. A ver si se puede ver bien. Esta planta es muy representativa de los bordes de los caminos. Se llama nazareno. Y el nazareno es una planta comestible, que es bastante abundante ahora en primavera, y que tiene una particularidad, y es esta. Debajo, esta la he desenterrado. He hecho un pequeño sacrificio para que lo podáis ver, pero créedme que la voy a aprovechar. Debajo tenéis esto, que es una pequeña cebolla, que es comestible. ¿Vale? Siempre que veáis esta planta, ya sabéis que debajo hay una pequeña cebollita comestible. Crece bastante salteada, no hace grandes grupúsculos de nazareno, por lo menos en esta zona. He visto otras zonas donde crecen mucho más grandes, y la cebolla también es mucho mayor. ¿Vale? Esta podría volver a plantarla, pero bueno, me la voy a llevar y me la voy a comer en este caso. Bien, aquí tenéis una planta, ¿veis? Eso de ahí. Eso es un helecho que se llama doradilla. La doradilla es una planta medicinal que sirve para los resfriados. ¿Vale? Para los catarros. Como veis, a ver si voy a coger una ahí. Y esta ya la, ya que la tomo, la uso. ¿Vale? ¿Veis? Esta es la hoja de doradilla, muy típica. Y detrás, veis, todas las, las esporas. Crece, sobre todo, como veis, en rocas, en sitios de, que tengan humedad, sitios de umbría. Y bueno, pues ahí tenéis una planta más. En este caso, no la voy a presentar como planta comestible, sino como planta medicinal. ¿De acuerdo? Aunque se puede consumir sin mayor problema. Capaz. Muy bien, por increíble que parezca, esto es una cresta. Estoy en lo alto de una cresta, que además hay un cortado justo aquí mismo. Si me pongo por aquí, podréis ver. Ahí, ¿veis? Todo el cortado. Y aquí, en esta fisura, en esta roca, que se ha quedado un poco caída, pues esto ha cogido suficiente humedad como para que nazca el el ombligo de Venus. Que ahí tenéis que es a punto de salir la flor. No sé si lo veis ahí. El ombligo de Venus, por ahí arriba hay más, por ahí abajo se mete más. Es una planta comestible que además es muy hidratante. Se puede utilizar como como si fuera una bebida energética. Porque tiene muchas sales minerales y, bueno, que va genial, ¿eh? Tiene mucha concentración de agua y es muy refrescante, ¿vale? A mí me encanta esta, vamos, esta bestia. Voy a coger solo dos porque no quiero joder la planta, pero pero me las comería todas porque están buenísimas. A mí me encanta el ombligo de Venus. Ahí hay un montón. Bueno, pues esta no sabía que estaba aquí, así que me la apunto por si me hace falta. Bueno, lo que me he encontrado. Por fin, después de todo el año. Bien, aquí esta planta que veis tiene unas hojas que parecen como de papel. Pues esta planta es la la vulneraria. No recuerdo ahora mismo el nombre científico, pero bueno, luego lo pongo en el vídeo. la vulneraria se utiliza sobre todo ahora en esta época que es primavera para hacer curas de primavera. Es un es un laxante suave y se utiliza para eso, para limpiar el organismo después de todo lo que se ha abusado con la carne durante el invierno. Mirad, aquí las hojas es la misma. Pues dentro de poco va a estar el monte lleno, ¿vale? Esta puede que sea de las más madrugadoras, pero enseguida esto se peta el monte de estas preciosas flores. Aquí las veis. Es inconfundible. Hay aquí están sobre todo en este color rosa o rojo, pero también hay iguales pero en color amarillo. Es exactamente la misma planta, ¿vale? No varía. Es es muy muy característica. Esta planta que veis aquí que seguro que a muchos os sonará es mi planta favorita desde hace ya mucho porque es la primera que aprendí a reconocer y también a usar cuando era un crío. Esto es el tomillo, el clásico tomillo. Este tomillo es de la variedad moruna. El tomillo moruno tiene flores desde el desde el rosa, yo he llegado a ver incluso rosa bastante oscuro. Estas que serían rosa claro, hay otras que son totalmente blancas y otras que son así de un color verdoso, pero es la misma variedad de tomillo, es todo tomillo moruno. Yo conozco cinco clases de tomillo que serían el primero el tomillo moruno, después estaría el tomillo salsero, que no tiene nada que ver la flor con esta, pero que huele similar. Luego está el tomillo cantueso y el cantueso blanco. Esas son cuatro variedades, las cuatro variedades principales de tomillo que crecen por aquí. El cantueso, el tomillo cantueso y el cantueso blanco estarían, digamos, mezclados entre un tomillo y una lavanda. Y la quinta clase sería la ajedrea, que yo la considero como otro tomillo más. Vale, lo bueno del tomillo es que es una planta que se van alternando sus variedades durante todo el año. El primero que sale es este, el moruno, cuando el moruno deje de estar en flor empezará a estar el salsero. ¿Vale? Después del salsero empezará a estar en flor el cantueso y después del cantueso empezará a estar en flor la ajedrea. Así que, en cada época del año tenemos uno. Exceptuando los meses de noviembre a febrero, que de noviembre o diciembre más bien a febrero, que no hay ninguna planta de estas en flor, el resto del año siempre tendríamos una de las variedades en flor. Van una detrás de otra siempre. ¿Vale? Bueno, el tomillo es un, es un, una planta medicinal que sirve para muchísimas cosas. Es digestivo, es diurético, sirve para desinfectar heridas porque tiene un efecto antibacteriano y antifúngico, y antifúngico, o sea, también para los hongos y es un antibiótico natural porque contiene timol. Todas las variedades de tomillo contienen timol. ¿Vale? Ya os digo que es mi planta favorita. Bien, ¿veis esta pequeña plantita de aquí? Esta planta se llama cerrajilla. Existe otra planta que se llama la cerraja, de la cual se hace, es muy buen comestible y se usa en ensalada sobre todo. Además tiene muy buen sabor. Algunos podrían pensar que esta planta es una pariente de la cerraja, pero nada más lejos de la realidad porque la cerrajilla es una planta bastante tóxica, tiene un alcaloide hepatotóxico y actúa contra el contra el hígado. Entonces, cuando veáis esta planta acordaos de no recogerla. ¿Vale? Bien, esta plantita que veis aquí, esto se llama marrubio. El marrubio, yo más que una planta comestible la considero una planta medicinal. Es una planta que va muy bien para los riñones y sobre todo para rebajar el colesterol. Esta aún no ha florecido, pero ya se podría usar. Bien, esta planta que veis al lado de esta salvia, esta planta tiene dos nombres coloquiales. Por aquí se llama nevadilla, en otro sitio se llama hierba de la sangre. Funciona muy bien, es una planta medicinal que funciona muy bien en infusión para el sistema circulatorio y para que veáis lo curioso que es la naturaleza tiene unos tallos rojos que recuerdan mucho ¿veis? Recuerdan mucho a la forma de las venas y además crece así en rastrera por el suelo. Una planta muy curiosa la verdad. Vale amigos, esta plantita ¿veis esas flores? Estas hojas estas que he cogido ya. Esta planta es una una oruga. Esta es de la familia de las de las rúculas y es un excelente comestible. Por aquí por mi zona se suele consumir en como ingrediente de unas de unas gachas mezclado con las con las gachas. Se puede consumir las hojas frescas y tiernas en ensalada y como digo es un es un excelente comestible. Bien amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí ya con las plantas próximamente según vaya avanzando la primavera y principio de verano haré otro vídeo sobre plantas comestibles. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.